Hola a todos, he decidido grabar este vídeo para contaros algunas cositas sobre Australia mientras me dirijo a la segunda jornada completa, la tercera jornada del Congreso Mundial de Psicología Positiva. Lo primero que os quería enseñar de Melbourne, por si no lo habéis visto, es mirar, estoy en una zona que se llama Southbank, sería una especie como de distrito financiero, ¿no? Y fijaros, fijaros los edificios que tengo alrededor, son ahora mismo las 10 y media de la mañana. Sí, hoy se me han pegado las sábanas un poquito porque quería grabar algunos vídeos para compartir con vosotros esta experiencia, ¿no? Y quería aprovechar este paseíto, apenas unos 400 metros que tengo, hasta la zona de convenciones de Melbourne para, bueno, compartir con vosotros algunas curiosidades o lo que al menos a mí me parecen curiosidades. Los países, por la izquierda, con lo cual continuamos a producir mi tendencia natural es mirar hacia mi izquierda cuando todos los peches me llevan por ahí, por mi derecha, los peches se van por aquí, para estar aquí, ¿vale? Bueno, lo siguiente es que, bueno, como veis, no hay pasos de cebra mucho, hay un par de líneas que están sentadas, o están pintadas en el suelo y que, bueno, por aquí tienes que cruzar. Otra curiosidad es que los pasos de cebra duran extraordinariamente poco, como veis estoy caminando rápido porque, yo os diría yo, en apenas 20 segundos empieza a ponerse intermitente y tienes que, bueno, que cruzar rapidísimamente, o yo, ayer aproveábamos, Fernando y yo, que si viene una persona pues un poquito más mayor o que anda más despacio, aquí lo tiene bastante complicado para cruzar algunas de las avenidas. Lo siguiente es que, bueno, he visto que hay muchísimas personas que caminan diariamente con borras y con gafas de sol. Es una de las recomendaciones que nos hacía todo el mundo cuando veníamos a Australia, porque es que justo Australia está debajo del agujero de la capa de ozono y aquí la radiación ultravioleta del sol, sobre todo en verano, es muy, muy, muy elevada. Como veis ahora mismo voy con una especie de plumas porque ahora mismo, pese a que es pleno mes de julio, aquí estamos en invierno y eso que he salido hoy un poquito más tarde de lo normal, pero bueno, para ser invierno hace bastante fresquito. Una vez sale el sol, no tanto, pero anoche que veníamos dando un paseo hacia el apartamento después de cenar, perfectamente haría 5, 6 grados. Una vez se va el sol hace bastante frío. Otra curiosidad es que me estoy encontrando problemas para entrenar. Sabéis que me estoy preparando una media maratón, una media maratón de Valencia. Y tengo problemas para entrenar precisamente porque hay muy poquitas horas de luz. El sol, un día como hoy, el sol ha salido aproximadamente a las 7 y media de la mañana y el sol se pone a las 5 y cuarto o 5 y media de la tarde. Con lo cual, esto para mí son menos de 10 horas de sol en invierno, ¿no? Pese a que ahora mismo hay poquito sol, todo el mundo nos dice que en verano esto cambia. Incluso, bueno, más bien un país con muchísimo calor en verano. ¿Y qué más curiosidades os puedo contar? Bueno, Melbourne creo que es una ciudad en constante ebullición. Mirad, me voy a dar la vuelta para que veáis. A ver, no sé si lo veis bien. Toda la parte del final, todas las grúas que hay. Y es que esta es una zona que está creciendo muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Hay un montón de edificios que por la noche, salvando muchísimo las distancias, pero me recuerdan ciertamente a Manhattan. Y es una ciudad con, bueno, con una multiculturalidad muy grande. Muy grande, hay gente de muchísimos países, ¿no? Y, bueno, más allá de esa multiculturalidad, hay una serie de cosas que me llaman mucho la atención de Australia. Una de las cosas que más me llama la atención es que la gente aquí tiene un perfil particular. ¿Por qué decimos particular? Primero, es un país en el que todos, bueno, gran parte de las profesiones están muy bien retribuidas. El otro día coincidimos con un chico, Iván. Él es croata, salió de Croacia cuando se produjo la Guerra de los Balcanes. Y, bueno, nos contaba que pese a sus 28 años que llevo ya aquí en Australia, este es un país muy cómodo para vivir. Iván era pues conductor de una de las líneas de autobuses en Perth. Y él nos contaba que ganaba aproximadamente limpios de impuestos, unos mil dólares a la semana. Y nosotros dijimos, bueno, mil dólares, como en España, dijo, no, no, a la semana, a la semana. Claro, nosotros echamos cuentas con un 30% de tasas o de impuestos que pagan aquí y van aproximadamente por una jornada normal de trabajo. Está cobrando unos mil trescientos dólares a la semana. Esto sería unos 800 euros a la semana aproximadamente. Y cambió esta, que tres dólares australianos equivalen a dos euros. Y, claro, esto nos llevaba unas cuentas, en serio tiramos cuentas mensuales y dijimos, bueno, Iván está ganando unos 5.200 dólares australianos, el equivalente a unos 4.000 euros. ¿No? Casi. Aquí la gente gana bien, gana bien. Y precisamente porque gana bien, no sé si se habrá correlación o no estos días, me obsesionan mucho las correlaciones y cuando una variable está conectada con otra, pero aquí a la gente se le ve muy feliz. Yo, la experiencia que tengo quizás no es lo mismo vivir el país como turista que vivirlo como una persona que actualmente comparte las costumbres y que trabaja incluso aquí, ¿no? Pero como turista a la gente nos sentimos súper bien tratados, allá donde vamos. Es increíble la cordialidad y la amabilidad que tienen aquí las personas. A la gente se le ve feliz. Me ha llamado mucho la atención de que es un país donde si quieres comer bien, es fácil comer bien, ¿vale? Y es fácil comer bien porque hay una cultura de la nutrición saludable muy grande, ¿no? La gente ya está muy orientada a realizar deporte. Muchísima gente que se transporta a un sitio u otro. Bicicletas, muchísima gente haciendo running y ejercicio físico. Fijaros, me voy a dar la vuelta ahora porque es una lástima que os perdáis en esta zona por la que voy a caminar ahora. ¿No podéis? Me estoy acercando. Estoy ya en la puerta casi del centro de convenciones de Melbourne. Fijaros, ahora aquí me daré la vuelta y veréis. Bueno, tengo un helicóptero justo encima mío ahora. A ver, no sé si lo vais a llegar a ver. Pero aquí el helicóptero va aterrizando, ¿eh? Justo aquí al lado. Como os decía, por aquí mirad carril bici. Sí, sí, carril bici. Mucha gente que viene aquí en la bicicleta. Mucha gente que viene paseando y andando por aquí en un hotel. Muy bien, me ha salido un día maravilloso. Mientras, bueno, voy hacia la sala donde vamos a cumplir con el Congreso de la Inteligencia Emocional. No, este fue en Perth la semana pasada. Este es el de Psicología Positiva. Os quería contar más cosas sobre Australia. Os decía que aquí la gente gana bien. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que es uno de los países con menos criminalidad que hay. Y el otro día reflexionaba con Fernando mientras cenábamos que no sé si el hecho de esa baja criminalidad que existe en este país puede estar provocado por el nivel adquisitivo, que supongo que también supondrá que la vida sea un poquito más cara aquí. Pero a la gente en líneas generales le conviene trabajar, ¿no? Coincidimos el otro día en el tren con una chica chilena y nos dijo que ella, trabajando de camarera, de mesonera, nos decía aquí en Australia gana el triple de lo que podía ganar en Chile, con lo cual no se lo pensó. Y se vino para acá y está trabajando aquí, ¿no? La gente, como os decía, es muy amable. La gente se le ve feliz. La gente gana bien. Y, bueno, es uno de los países extraordinariamente interesantes para venir, para vivir. Nuestra sensación en Melbourne es un poco diferente de la que tuvimos en Perth o en Freemansfield. Perth es una ciudad mucho más pequeña, mucho más tranquila. Como veis aquí, fijaros, ¿no? Ah, por donde estoy paseando. Por un parquecito justo alrededor. Fijaros aquí lo verde, fijaros a toda la zona nueva de Melbourne detrás mío y qué pedazo de edificios, ¿no? Existen, mirad, un montón de gente con bicicletas haciendo ejercicio físico. Pues decía que nuestra sensación es diferente aquí en Melbourne. Esto es más una gran urbe con muchísima gente, muchísimos centros comerciales. Y, sin embargo, Freemansfield era un sitio maravilloso. Maravilloso porque había muy poquita gente, porque estaba justo, justo al lado del mar, porque había unas playas magníficas y había una tranquilidad pasmosa. De hecho, uno de los últimos días del Congreso de Inteligencia Emocional, terminamos a las cinco y media de la tarde, llegamos al apartamento, necesitaba estirar las piernas un poquito y salí a pasear. Y cuál fue mi sorpresa, que a las seis de la tarde el pueblo de Fremantle parecía el escenario de The Working Dead, porque no había absolutamente nadie. Pero nadie es nadie. Estaban todas las tiendas, estaban cerradas, solo estaban abiertos los restaurantes y ya empezaban a entrar la gente para cenar. Claro, a las seis de la tarde ya era noche cerrada allí. Y me resultó muy curioso, ¿no? Porque das la típica vueltecita para ver si compras algún souvenir o algún regalo para la familia y me resultó imposible. Fijaros la zona que tengo detrás, que zona más bonita, más maravillosa. Estoy caminando por debajo de este techito para que el sol no nos arruine el vídeo. Y como os decía, Fremantle es una localidad totalmente recomendable, porque vais a poder descansar, vais a poder disfrutar del mar. Y claro, supongo que la sensación que hemos tenido nosotros de Fremantle es totalmente diferente en invierno. Allí estaban celebrando, como dicen ellos, Christmas in July, las navidades en julio. Pero, bueno, fue muy interesante. Nos dicen que aquello no es igual en los meses de noviembre, diciembre y enero, porque se pone que hay muchísima más gente al ser su mes de verano. Pero, bueno, nosotros lo vivimos cuando lo vivimos y disfrutamos muchísimo con ellos. Estoy a punto de entrar ya dentro del centro de convenciones, vais a ver a un montón de gente paseando, porque posiblemente van a empezar ya las sesiones plenarias. Pues, bueno, mirad, ya estamos dentro y hay muchas personas caminando de un sitio para otro. Porque, como os decía, hay 14 sesiones que se están realizando simultáneamente. Y, bueno, mira, estoy entrando y mirad a quién me encuentro aquí. ¿Lo reconocéis? Es Mr. Pena. Así que, bueno, os voy a dejar simplemente enseñar el interior un poco del Palacio de Congresos. Y, bueno, espero que os hayan resultado interesantes estas cositas que os he contado sobre Australia, sobre los australianos. Y, bueno, nos empezamos para otro vídeo. ¿De acuerdo? Hasta luego.